¡Suscríbete al canal! A tres cuartos de cuerpo, por fuera, corre el número 9, Baby K, en el medio del 3, Asunción. A tres cuartos de cuerpo, lo viene haciendo el número 6, Big Moon. A un cuerpo y medio, el 4, Piedra Mora Storm, los últimos 800 metros. Por dentro, el 5, Olympic Lady, por fuera, corre el 2, la rascase. A tres cuerpos abiertos, lo viene haciendo el 8, Grey Jones. A dos cuerpos, corre el 9, Baby K, a medio cuerpo, adentro, el número 3, Asunción. Las de la segunda hacen su ingreso a la recta final, el 2, la rascase adelante. Tres cuartos de cuerpo, la sigue el 5, Olympic Lady, tercera abierta, corre el 8. Grey Jones, por dentro, lo hace el número 9, Baby K, abierta, corre el 6. Big Moon, por dentro, el 1, Lady Haven, en los últimos 270. La puntera ahora es el 8, Grey Jones, medio cuerpo, en su busca, corre el 9, Baby K, adentro, lo hace Asunción. Por dentro, corre el 1, Lady Haven, en los últimos 120 metros, vienen peleando por fuera, corre el 9, Baby K, adentro, Lady Haven. En el medio, guapiando el 3, Asunción, en los últimos 20 metros, el 3, Asunción, los defensores de Estudio y los Gatos, ganó la segunda. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!